bienvenidos amigos del canal menuda encerrona a raúl en el sálvame media fest yo muchas veces me pregunto de verdad no conocéis este programa raúl que nunca te has metido el lío que no sabemos nada de tu vida que eres un excepcional cantante y al final cuando te prestas a esto pues me imagino que en el día de ayer se habrá dado cuenta que donde he metido yo no mira que yo lo sabía mira que sabía que esto podía suceder pues si le han hecho una encerrona al digamos al al cantante o el artista más bondadoso más bueno más noble que podía haber ahí no es decir digamos alma buen éxito vamos a coger a este que no es capaz de defenderse y vamos a darle caña no me ha parecido totalmente feo que intenten comparar al menos por los clics que he visto que tú las intenta ser sombra alonso caparro frigente y compañía de la por qué tú no has bajado los tonos es decir pidiéndole explicaciones de por qué no no porque ha cantado también es decir o sea manda guasa no ya le podrían haber dicho lo mismo a henry mendes porque has cantado también en comparación con rocío carrasco no entiendo y soy objetivo que rocío carrasco lo hizo mal pero porque no es cantante al igual que alonso caparro tampoco es cantante vale y soy objetivo ellos dos no tienen la culpa vale de darle patadas al dorremio fasol ha sido pero el cantante que hizo pues al mismo de que canta pues o canta uno canta al otro para ser generoso que hacer que dejar de cantar y cante totalmente la canción alonso caparro la sola es un dueto y como decía en el clic he visto raúl yo cuando estoy cantando con el ping anillo puesto estoy escuchando a mi compañero y el barullo un poco de fondo pero yo no sé cómo queda en la televisión no sé cómo queda evidentemente todo esto ha sido grabado me refiero los ensayos han sido grabados para luego escucharse después del ensayo durante más o menos aproximadamente una semana y ellos tanto alonso como raúl habrán visto oye pues así ha quedado más o menos en los ensayos me refiero la grabación de los ensayos así a que quedaría más o menos en el día de la gala de media fe y así os quedaría mola nos mola como lo hacemos lo retocamos no no está bien está bien de tanto es así que al final ha habido un enfado entre alonso y frijentí porque frijentí ha querido dar la cara por alonso cuando alonso en ningún momento ha visto bien la crítica de frijentí con lo cual no sé a qué viene un poco todo esto pero bueno leo para ponernos un poco en contexto la encerrona de los colaboradores al cantante raúl o tropea el festival de sálvame un envidioso miguel frijentí lideró la crítica a una de las mejores actuaciones de la noche sálvame volvió a reinventarse con el sálvame media fest un especial donde colaboradores y cantantes conocidos interpretaron en directo algunos himnos de la música en español una de las actuaciones más elogiadas fue la de alonso caparro con el cantante raúl conocido por su éxito en los principios de los 2000 sueños su boca me imagino que lo recordaréis quiero recordar que y que fue a eurovisión quiero recordar en no lo tengo muy claro me lo dejáis en comentarios si no es así tras hacer disfrutar al público con la actuación y con una difícil coreografía a miguel frijentí no pudo evitar estropear el ambiente efectivo con sus críticas tengo la impresión de que raúl cantaba muy por encima y no ha sido lo suficientemente generoso dijo denunciando que la voz de alonso caparro quedó equilibrada por la artista a frijentí se sumó terelu campo que comparó a raúl con el resto de cantantes es que veo tengo la impresión dice frijentí de que raúl cantaba muy por encima no va a cantar por encima si es que es un cantante de primera raúl independientemente de que ya no tenga temazo y que ya no se escuche pero es un cantante profesional como lo vamos a comparar con alguien que no es profesional es que es lo mismo que si decimos oye henry es que no ha sido generoso es que entre tú y rocio carrasco vamos a ver yo soy objetivo es que aunque hagamos un poco la broma con rocio carrasco y tal pero realmente ni rocio carrasco cantante ni alonso caparro tampoco que rocio carrasco canta peor que alonso caparro por supuesto pero que ninguno de los dos son cantantes y que evidentemente henry mendes y raúl van a estar muy por encima es evidente no por alusiones raúl decidió explicarse la verdad que lo mismo y muy bien explicándose es verdad que él no se mueve bien en la polémica pero si se mueve bien en ni por derecho y cuando la gente va por derecho no se pone nerviosa con lo cual pudo explicarse y creo que la calor la aclaró bastante bien y encima fue apoyado por alonso caparro que insisto han estado una semana ensayando grabándose viendo cómo quedaría en el final en una gala final y evidentemente los dos estaban contentos con el resultado y con una coreografía por lo visto también bastante complicada no la canción tiene unos registros decía raúl en el estribillo muy elevado y alonso no llegaba por eso ha cantado una octava por debajo adela gonzález continuó con la encerrona y le preguntó que por qué no bajó la voz para que el colaborador brillara según raúl no se escuchó igual desde casa que en el escenario lo que os decía antes por lo visto yo tiene los pinganillos para escuchar al compañero y más o menos y al compás ahora uno canta como canta y el otro no canta como canta porque uno no se dedica a la canción con lo cual no se puede comparar entonces para que uno no brille y el otro sí que se tiene que callar todo el tiempo raúl no para que no haya comparación es que me parece un poco patético no no he pretendido dejar en la sombra alonso caparro alonso caparro no se lo tomó mal y defendió a su compañero he estado encantado de cantar con él y de vivir este momento porque para mí alonso caparro además es uno de los poquitos que se salva vamos yo espero que si están cerrando se hubieran hecho a otro no lo hubieran dejado con el culo al aire después de una semana ensayando con un profesional que ha venido para ayudar para subir un poco las audiencias me parece encima patético que hubiera hecho lo contrario alonso caparro pero yo creo que es de lo poquito que se salva valga la redundancia ensálvame y bueno es lo que hay pero la cosa no se quedó ahí y miguel frijenti en su línea habitual continuó metiendo cizaña me parece muy mal porque la vida hay que ser un poco más en más valiente si estamos sacando la cara por ti no nos deje con el culo al aire dijo a alonso molesto porque no le siguió la corriente pero es que no te tiene que seguir la corriente es que si lleva una semana con raúl esto era un show esa crítica está fuera de lugar lo importante era pasarlo bien y alonso caparro evidentemente no iba a entrar en ese juego es que alonso caparro cuando mira cuando se ha hablado de su mujer se enfadó tal cual montó el pollo y al día siguiente estaban todos suaves porque porque saben que con alonso caparro podéis hablar de lo que queráis él va a comentar pero normalmente el que ve un poquito salón de vez en cuando ve que alonso caparro y el que lo conoce es un poco la excepción que confirma la regla no un poco distinto al resto y que no se va a vender por nada entonces en este caso entiendo que no podía dejar con el culo al que no podía dejar con el culo al aire es al cantante o sea encima de que viene una semana a cantar contigo de que habéis ensayado os habréis contado vuestras cosas habéis intimado habéis empatizado con vuestras habéis contado estas cosas mientras que os coméis una hamburguesa yo que sé o un café y ahora lo vas a dejar tú con el culo al aire porque frigente está queriendo defenderte de algo de una crítica absurda de verdad feísima encerrona por parte de frigente que lo lleva en el adn adela no de la llevaba el pinganillo y por eso estaba intentando hacerle preguntas incómodas pero no el frigente que lo lleva en su adn dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo